La fábrica de Rostselmash fue evacuada con éxito. Víctor Smirnov fue reasignado en diciembre de 1941 a la 78 División de Fusileros bajo las órdenes del coronel Afanasi Beloborodov y situada cerca de Moscú. La división se atrincheró en la carretera Volokolamsk cerca de Dedovsk. La operación Barbarroja estaba atascada. Los alemanes no habían conseguido capturar Moscú en noviembre y la Berkma estaba intentando entrar desesperadamente en la capital antes del Año Nuevo. Tras un combate encarnizado, el grupo de ejércitos centro bajo las órdenes del mariscal de campo Bombot avanzaba hacia Krim Solnev-Nogorsk. El 2 de diciembre, el cuartel general de la 78 División recibió el aviso de que una columna motorizada enemiga avanzaba por la carretera de Volokolamsk. Su misión era evidente. Capturar Dedovsk con un ataque errámpago y cercar a las unidades que operaban al este del río Istra. Uno de los batallones de la división fue desplegado en la zona del pueblo de Necedievo con el fin de detener a las huertas alemanas y ganar el tiempo suficiente para que varios regimientos se aproximasen desde otras áreas de combate. Bueno, como veis, esta misión va a volver a ser de defensa y esperemos que sea más fácil que la anterior. ¡Uf! Esto no me gusta en invierno. Van a ir muchas tanques. ¡Organice la defensa! ¡Muévase, maldita sea! Hace una hora nuestro avión de reconocimiento descubrió una formación alemana en la carretera de Volokolamsk. Pensábamos que los ataques desde esa dirección tardarían todavía algunos días, así que ha sido una desagradable sorpresa. El cuartel general va a desplegar con urgencia tropas procedentes de otras zonas de combate. Sin embargo, los refuerzos tardarán algunas horas, un tiempo que no tenemos. Debe avanzar hacia el enemigo y ocupar una posición defensiva al otro lado del río. Esto nos permitirá terminar la línea del frente principal que mis soldados están estableciendo en la orilla derecha. Esperemos que nos dé tiempo a cavar trincheras y fosos antitanque, proteger el flanco izquierdo con minas y erizos de acero y establecer puestos de ametralladoras. Si no lo hacemos, tendremos que luchar contra los tanques alemanes a campo abierto. Cuanto más tiempo mantenga la posición, más fiable será la línea defensiva a la que se retirará más adelante. Solo nosotros podemos plantar cara al enemigo. Debemos mantenernos firmes hasta que llegue nuestra fuerza principal. La retirada no es una opción, teniente. Moscú está justo detrás de nosotros. Pues vamos a empezar a desplegar nuestras tropas. Los exploradores han comunicado que el enemigo está cerca. La línea de defensa no está preparada todavía, así que tendremos que retener a los alemanes en esta zona todo lo que podamos. Muy bien. El antitanque me lo voy a llevar para un lado. Aquí. Ok, hay gente haciendo el vago. Preparaos para el ataque. Uy, los infiltrados. Pueden venir bien. Te vas tú. Pueden venir. Estuvo ahí, y todo aquí, expandidito. ¿Qué más hay por aquí? No, relativamente sobraos. ¿Un par de minas? No. Estos son muy útiles. ¿Motocicletas? Parece que nos han visto, pero dudo que se hayan enterado de cuántos somos. Preparaos para el combate. Otro francoteado para este lado. Un par de minas. ¡Suscríbete! ¡Ven! Ha terminado de repartir a esta panda. Otro rifle antitán que venga. Cuanto más mejor. El blanco está muy flojo. Vehículos acorazados. Mucha infantería. Eso me importa un poco. Otro blanco tirador. Mira. Ahí. Y ahora vamos a darle la bienvenida. No nos falles. Ya está, venga. A metrallarlos. Ya sé que se me olvidan, pero bueno, estoy a tiempo. Tú que tienes... ...sangé. Creo que han cazado a uno de los que tiene ahí escondidos. Pero, cosas de la guerra. Traté que te van a disparar siempre. Y tú vas a reventar la casa con el rifle. No quiero cobertura para ellos. ... ... ... ... Me ven con un flaco de ancela, eso si, es un cabronazo Me he cargado justo al artillero, que suerte No llego aquí, mierda Un grupo de tropas motorizadas, van avanzando directamente hacia nosotros Resistid chicos, hasta el final Me está jodiendo el... el antiaéreo Coño, ya está muerto Soy un mortero Soy los elegidos, venga Aviones enemigos No No jod... uff Qué puñetera suerte Uff, y el mortero me he enganchado Llegas, 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 llegamos... Nooo, justo No me jodas No me jodas Uy... Si no llego ese mortero, estoy jodido Y un flaco 88 Dije que estaba jodido, no, estoy muy jodido. Ah, guay, yo se miro a ganar un mortero. No falles, uff, menos mal. Otro mas, venga. Es el dia que vamos a tocar las pelotas. Venga, coño, te ha costado eh. Otra mierda de esas. Y aquí se me cuela uno. El rifle, venga. Están cortando la línea como mantequilla. Ni una puñetera. Tropa de élite lo haría mejor. Vamos a tincharse, coño. Una buena explosión a eso. Quitaría un montón de enemigos. No, no, perdón, ¿dónde estabas? Una cosa se pone fea. Ya llega su puesta principal. No retrocedáis. Mantened vuestras posiciones. Nuestros ingenieros no han terminado todavía la preparación de los campos de minas. Ya podían terminar. La reta destruida, joder, que suelta el primer tiro. Si, ¿y eso qué lo voy a hacer? Cosquillas. Quita, 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 me va a dejar. Uff, justo. Ya, el antiaéreo me va a destrozar a este que está aquí a punto. Venga, el antiaéreo. Ahí. Proyectil, cuerpo, tierra. Esto se pone muy feo y no me gusta. Supongo que no se crea. No es de que hay un antiaéreo. Cuenta, chaval. Es de que no son componentes. Yo tengo un antiaéreo de la estructura. No se ha ido que hay un antiaéreo de la estructura. Alguien lo puso de los equipos. Qué dando esto para ti. Cuenta, que ruasas. Joder, se acaban de minar ya. He perdido un francoteador, este sigue vivo, y el otro se está pegando los huevos. Joder, está al frente. Otra oleada de otro tanque. Menos malo, tengo que estar repartiendo. Esto es entero. Ahora, ahora se va a tener cadáveres. Un repair kit. Interesante. Un tío sin munición, es más interesante. Fuera. Falso. ¿Cómo van esas granadas? Digo, minan. No tienes a nadie a tirar de ahí porque te vienes acá. Mira todo lo que tienes ahí, anda. Bueno. Vamos a entrar a ir. Se acabó. ¿Pero sí? ¿Qué es el francoteador? ¿Qué es el francoteador? ¿Qué es el francoteador? Ah, no. Estoy vivo. Por poco, pero si Cabrones, me gustaría volver atrás Y aquí adelante no se está bien Joder, yo he vuelto de dos artilleros, me he cagado todo Moruga, armazo Hay un tanque aquí No le voy a hacer ni cosquillas Joder hijo, se pone adelante el tío ese Nada, ni cosquillas Para que haberse aceptado Son demasiado Tu ponte a metrallar aquí coño, mira todo que tiene Mira como mata Aunque tenga el radio de dispersión como una casa Ahí ya no queda munición Si, el sol Ya vuelvo a tener munición Vale, este no tiene nada, ni arma ni nada, mola Si, casi Si es que están los tíos ya pelados, no tengo ni munición No va a sobrevivir ni uno Mira, mira, mira como viene directo Fuera Fuera A otra explosión A otro que cae No, joder He ido a levantar la que yo vi una bala El puñetera El puñetera veinte ministros es este Si no deja de levantar No se os furáis coño, que no os asumeis No es que se os da A ver Venga coño 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 Si tu no te quieres morir, ¿no? Una bala. Y falla. Vean muy tranquilos a estos. Esto ya tiene que estar super minado. A ver, por ahí ya me han destrozado a este lado. Mi única esperanza es robarles esto. Por ahí ya me han destrozado a este lado. No, no ha visto. No, no. Solicitar el trasero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rambo! Mierda. No. No mola, eh. Todo lo que queda aquí va a morir. Joder. Putita, ¿no? Joder. No. 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 No.